A orillas del mar, la ex esposa de Ansoni eleva la temperatura de las redes. Shannon de Lima, una influencer de todas las letras, ha sido la protagonista de grandes producciones para marcas importantes de indumentaria y belleza corporal. La modelo venezolana contrajo matrimonio con Marc Ansoni en 2014, pero tras tres años de matrimonio, ambos decidieron separarse. Esta relación tuvo motivos laborales. Por otro lado, de Lima tiene un hijo de 14 años producto de una relación anterior con Manuel Sosa, la cual terminó producto de infidelidades por parte del actor venezolano. Finalmente, la influencer cumplió 34 años en enero y en su cuenta de Instagram refleja constantemente que es dueña de una perfecta figura. Después de tantos años de éxitos, Shannon de Lima sigue siendo una figura de relevancia en el mundo de la influencia. Su destreza para las producciones de indumentaria y belleza corporal ha sido reconocida por marcas importantes. Hace algunas horas compartió un carrusel de fotos en la red social de la camarita que deslumbraron a todos. Las fotos que compartió la ex esposa de Marc Ansoni pertenecen a una sesión que realizó para una importante marca de bikini. Las mismas fueron publicadas en formato blanco y negro. En ellas se puede apreciar no solo la gran belleza que posee Shannon de Lima sino también el escultural cuerpo que tiene a sus 34 años. Esta publicación que realizó la modelo venezolana causó un aholo de reacciones entre corazoncitos y mensajes de sus fans de todas partes. Mujeres mañana, aroma, belleza y experiencia. Mujeres dulzura, alegría y fortaleza. Feliz día. Es uno de los mensajes que le dedicó un seguidor a Shannon.